Los paneles que están, son de 120 watts, cada panel, cuando tú los multiplicas, teóricamente son 5 paneles de 120 watts, eso te da a 60 watts, pero si tú calculas que van a estar trabajando a 70% de eficiencia, esos son 84 watts por panel, y entonces esos son 420 watts total. Los 5 paneles a 70% de eficiencia van a trabajar, van a capturar 420 watts de energía, entonces la mayoría de eso se va a ir, el enser que más usa en general, necesario, el enser necesario es la nevera. La nevera, para neveras ineficientes, para estabilizarse al punto de frío que la gente quiere, pues te pueden usar de 150 a 400 watts la hora, se van a necesitar como 2 o 3 horas para eso, para que la nevera llegue a ese nivel, pues ahí es que eso va a estar gastando sobre todo. Los cálculos que yo tengo con las neveras que yo tengo acceso, que son eficientes, generalmente eficientes, te puede gastar una nevera estabilizada por la noche, que la gente no la abre ni a eso, te puede gastar 30 watts, 40 watts la hora, que nada. Ya, o sea, pero ya esa nevera está estabilizada. Ok. Tan pronto tú abres esa nevera, el medidor inmediatamente sube. Claro. Es el uso de los watts, es automático. Ok. Y entonces, las conexiones que están acá... Las conexiones aquí son paralelas. El sistema, el sistema está montado a 12 voltios, porque 12 voltios es un sistema, pues relativamente común de comprar los enseres y todo eso. Casi todo trabaja, la nevera trabaja a 12 voltios, por ejemplo. Entonces, lo que se hizo aquí fue que nosotros quisimos aumentar el voltaje de cada uno de los paneles, ¿no? A más sumar, mientras más paneles tienen, sigue sumando los watts que producen, a la misma vez que dejar los voltios iguales, la manera de mantener los voltios iguales, y sumar el wattaje que te va a dar el panel, es amarrando los paneles en paralelo. Significa que tú amarras el positivo de un panel al positivo del otro, el positivo del otro, el positivo del otro, el positivo del otro, y eso, todo lo positivo está junto, y de ahí, y lo negativo es lo mismo, amarra negativo, 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 y todo eso al fijar acá es con dos cables, uno positivo y uno negativo. Estamos waterproofing los nuts con el tape, para asegurar que no le entre el agua. Esta es la batería de litio, este es el invertidor de 2000 watts y 4000 watts en lo máximo. De los invertidores que nosotros necesitamos, se recomienda que sean de 2000 watts a 3000 watts, continua, mientras más watts, más caro, y una vez se identifique que uno tiene el invertidor de los watts que uno quiera, tú ves ahí que dice Pure Sign Inverted, ok? Or Pure Sign Wave. La cajita negra es lo que llaman el controlador de carga, el charge controller, este te vale 190 dólares, pero este es un 99% eficiente, y entonces ese controlador se puede leer todo tipo de batería, batería de led acid, de gel, de litio, como esta, y básicamente la función de este aparato es controlar que lo que los paneles están capturando, eso la batería lo puede agarrar de la manera en que la batería lo necesita y lo puede recibir, que el voltaje sea de acuerdo a lo que necesita la batería, las baterías también solamente pueden recibir cierto tipo de, o sea, cierto nivel de energía, cierta carga de cantazos, pues esto, este controlador controla la carga, por eso se llama charge controller, controla la carga que va a ir a la batería, en un lenguaje y en unas dinámicas que la batería puede utilizar, ok? Entonces de ahí se convierte a... De ahí tú lo pasas, entonces todo eso y de la batería, o sea, el panel crea la energía DC, corriente directa, o sea, el controlador brega también con DC, del controlador va a la batería, la batería todavía es DC, que es un tipo de corriente más directa, obviamente, matérico, pero es menos fuerte, y entonces de esos cables de DC van al invertidor, y el invertidor lo convierte, lo invierte a corriente activa, que es la corriente que usan los enseres electrodomésticos. Tú empiezas conectando el inverter a la batería, de la batería conectas al charge controller, y después viene el de los paneles y conecta al charge controller. de esto que el motor está aquí, ¿sí? del controlador? del controlador. del controlador. del controlador. del controlador. del controlador. del controlador. Despeñalo un poco, despeñalo un poco, lo sabemos que yo no consigue esta media. Ponele para allá para allá, ya no se va a ir a caer. Esto Ustedes se ponen aquí Y eso ya lo podemos hacer El solar va de acá Y eso es bueno que esto lo podemos hacer Ah ya ya No hay prendas Ya? Thank you Kevin So there we have the amps Dame mi pendejada De el El kilowatt Para medir la cosa Entonces como cuando tiempo se supone Que dura la carga Bueno Eso es lo que estamos Se supone que esta bateria Aguanta 160 amp hours 160 cuando tu lo multiplicas Por el voltaje Yo tengo todo esto en mi cabeza Creo que son 1920 watts Que la bateria que nosotros vamos a utilizar Para el sistema en Puerto Rico Que vamos a recomendar No es esta bateria Una bateria de mas capacidad todavía Que es de 200 amp hours 200 x 12 Que el voltaje de la bateria son 2400 watts Osea que la bateria que nosotros vamos a recomendar Aguanta Aguanta Este almacena 2400 watts Y eso se supone que sea mas que suficiente Para este tipo de aplicación Que nosotros queremos Que es que corre una nevera Dos abanicos Este Carguen la bateria De la computadora Y los teléfonos Cosas así Eh La clave es Al principio El reto va a ser Y creo que la gente va a tener que No Yo no se Nada de esto Yo me entrenaba yo solo En las ultimas tres semanas Lo que Lo que yo he podido colegir Es que El El momento mas delicado De todo el sistema Va a ser precisamente Cuando tu tienes una nevera Que no estaba encendida Por dias Que para que ya se logre estabilizar Al nivel de De frio que uno quiere Va a utilizar Esta Esta nevera Si ahora mismo estoy utilizando 100 watts Que es mas Mucho mas De lo que utiliza en el centro Porque lleva dos horas apagada Cuando tu tienes una nevera Esta nevera En Puerto Rico Que esta va a apagar Por un montón de tiempo Que esta mucho mas caliente Y todo eso En vez de 100 watts Te va a usar 300 400 watts Por hora Hasta que se estabilice Y es El sistema tiene Osea La bateria tiene que sobrevivir Ese tiempo Hasta que se estabilice Entonces Los paneles Van a seguir cargando Y la van a poder cargar Y entonces La bateria Y entonces Ahí van a tener bateria Para correr otros Pero Yo creo que va a ser retante Esas primeras horas Digamos 5 horas De que En que la nevera Se vuelve a operar Normalmente Estas bien jodido Si te crees que soy vendejo 7-9 Y 8-Flow Las dos saibas musicales Comenzó la revolución De jíbaros reales Es claro soy de campo Un jíbaro de lejos Pero Estas bien jodido Si te crees que soy vendejo 7-9 Y 8-Flow Las dos saibas musicales Comenzó la revolución La revolución La revolución